Se retiran los auxiliares y se da la salida a la segunda carrera de la jornada. El premio diario marca 1.400 metros la distancia para los 8 caballos que van a buscar la victoria. Vemos que tiene problemas de salida, ha salido desestribado el jockey del número 8, empezó la amazona Lucía Gelaver que sale desestribada, esperemos que sea capaz de reconducir y volver a estribar la montura, mientras que sin lugar, sin poner ninguna duda, se pone al frente el número 5 de Alabarda. Alabarda en primera posición, primera posición para Alabarda. Detrás de Alabarda se tira el número 2, Dubila Azul, y el número 4 de Santillana. Alabarda mira para atrás con confianza, Suyoki y Pablo Laborde. Detrás de Alabarda viene galopando el número 2, Dubila Azul. Ahora viene con prisas, también se une a la pelea de los primeros puestos, el número 7 de Mr. Cotei. Alabarda que saca dos cupos de ventaja para el número 2, Dubila Azul. Últimos 500 metros, aguanta Alabarda en primera posición. Primero Alabarda, detrás de Alabarda, le escoltan esperando ese ras final, el número 2 de Dubila Azul. También el número 7 de Mr. Cotei, lo intenta, intenta abrir el número 1 de Top Rack, es cuarto. Primera posición para Alabarda, mira para atrás, va confiado, muy, muy confiado Pablo Laborde. Segundo es el número 7, Mr. Cotei. Alabarda, número 5. Segundo el número 7, Mr. Cotei. La tercera plaza para el número 3, Fairmove. Ganó, fácil, facilísimo el número 5, Alabarda. En segunda posición, el número 7, Mr. Cotei. Tercero, número 3, First Move. A falta de confirmación por parte del Jú de llegada, 5-7-3. De momento, el orden de llegada de esta segunda carrera, premio Diario Marca, ganado por el número 5, Alabarda de la Cuadra, Il Padrino. Con la monta de Pablo Laborde, preparación de Jesús López. En imágenes repetida, la segunda carrera de la tarde, premio Diario Marca, sobre una distancia de 1.400 metros y 5.440 euros en premios. Primera posición para el número 5, Alabarda, montado por el señor Labor. En la antesala, repito, en la antesala a ese gran premio Cepsa que se disputará en unos momentos.